Rafael no quiere ni oír hablar de retirada. Se acerca la Navidad y qué mejor manera de ir calentando motores que escuchando su nuevo trabajo. Hemos hablado con él del éxito que le acompaña desde hace seis décadas, tanto dentro como fuera de los escenarios. 60 años de carrera para celebrar con un disco, Rafael y la victoria. Cada vez que se estrena algo, se gasta un cohete nuevo, pero lo importante es sacarle mucho rendimiento. Y en ese cohete, directo al espacio musical, va junto a Pablo López, compositor del disco, aunque le costara creérselo cuando recibió el encargo. Pablo, quiero que me hagas un disco entero. Y el pobre se le abre los ojos así. ¿Se sintió abrumado? Sí, sí, claro, claro. Es que Rafael, que viene el disco entero. Pero es que esa es mi arma. Yo sinvergüenza, como siempre. La sinvergonzonería a veces es ser echado para adelante. Pero hay que ser siempre echado para adelante. Otro de sus secretos es cómo cuida su herramienta de trabajo, esa voz genuina. Y no de ahora ya lo hacía cuando ganó el Festival de Benidorm con 17 años. El resto se fueron a la playa a disfrutar, porque Benidorm tiene mucho tirón. Sí, sobre todo para los chicos de 17, 18 años. El que algo quiere, algo le cuesta. Y entonces yo prefiero cuidarme para después salir y que la gente diga, vaya, ya. Y los demás están mudos porque han estado todo el día en la playa. Pero no solo cuida su voz, también lo hace con su matrimonio con Natalia Figueroa, del que este año se cumple su 50 aniversario. ¿Cuál es el secreto del éxito para llevar 50 años casado y feliz, Rafael? Porque no tengo ni la menor idea. ¿Es una suerte, digamos? No, no, suerte. Yo le llamo de tener oportunidades de poder demostrar quién eres, ¿no? Pero eso hay que trabajárselo, ¿eh? Hay que trabajárselo. ¿Y no caer en la rutina, entonces? No. 84 discos y medio siglo casado después, Rafael sigue siendo aquel que disfruta de su trabajo y de su mujer como el primer día.